Jamás pensé enamorarme así de ti Me falta todo si tú no estás Ay, yo, dime confusión, no me desola Dame el corazón Así no se me mata Ay, se o te pego, ay, ay, se o te pego Trae mano arriba, cintura sola Da media vuelta, al seguro Ya, 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 ya We, 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 we Can't believe it on the floor Sé que tú no quieres Que yo a ti le quieras Gracias por ver el video.